Hoy vamos a hablar de dos filmes de Brian De Palma, Sisters 1972 y Dress to Kill 1980, ya que me fui en un mini maratón de Brian De Palma. Pero antes de hablar de esos filmes, creo que ya tengo un nombre para este podcast, ya que no lo quiero llamar el podcast sin nombre 1.5. Si no, posiblemente se va a llamar Mac vs. el Cine, o Cine vs. Mac, o Cine PR vs. Mac. ¿Cuál les gusta más? Y también para que sepan, estoy en la postproducción de mi cortometraje de horror slasher sobrenatural El Hacho, una leyenda puertorriqueña. Estoy bien pompío por eso, pero también estoy bien pompío porque ya tengo ideas para lo próximo que voy a hacer. Pero eso lo discutimos en otro episodio. Como parte de la preparación para el especial de Halloween del 2024, me puse a ver por primera vez en mi vida Scary 1976 de Brian De Palma, la primera película basada en una novela de Stephen King, y me gustó un montón. Sigo pensando en una película efectiva, y también me gustó la estética y el estilo de Brian De Palma, que para nosotros es más conocido por películas como Scarface y Misión Imposible, la primera que la dirigió él. Pero viste clásico, y me fascinó su estilo, sobreuso de split screen, o el lente de upper, de lo cual voy a hablar un poquito más adelante. Pero la cosa es que dije, ah, déjame ver otra película de De Palma. Y un compañero del trabajo, que es un cinefilo como nosotros, me recomendó que viera Sister y Dress to Kill. Así que las vi. Lo funny es que todavía yo no he visto Scarface. Yo sé, yo sé, un sacrilegio de haber visto Scarface. No me importa, la tengo. Yo la compré, la voy a ver eventualmente. Pero yo estoy seguro que la mayoría de ustedes ni ha visto Sister ni Dress to Kill. Vi Carrie, vi Sisters, vi Dress to Kill. Y después puse Fury, y cuando salió a Brian De Palma Film, la quité. Digo, mentira, vi los primeros 10 minutos, que son insane. Pero volviendo a Sister y Dress to Kill. Sister es una película de 1972, y básicamente es Rear Window de Hitchcock, pero hecha por Brian De Palma, lo cual significa que también tiene influencias de los Yalos y de French New Wave. Y Dress to Kill es Psycho, pero con Brian De Palma, con influencia de Yalos y French New Wave. Y si usted duda de la influencia de Hitchcock en De Palma, solamente tiene que ver Carrie para entenderlo. La icónica música de la escena de la ducha, en Carrie, él usa las primeras cuatro notas. ¡La usa! Ambas películas están fenomenales. Mi favorita es Dress to Kill. Pero las tomas más geniales que yo he visto en una película de De Palma son de Sisters. Sisters está protagonizada por Margot Kidder, que eso sí lo busqué. Que es la Lois Lane de las películas originales de Superman. Sobre esta modelo, que está en un show de televisión, y está actuando en el mismo, y después se va con uno de los actores, y se van a chichar, y de momento, como que es el día de cumpleaños de ella, pero tiene una hermana gemela que simplemente la menciona, y después descubrimos que es que tiene doble personalidad. Algo así como Psycho, pero lo interesante es que ella era una asociame, y de adulta le hicieron una operación, y una de ellas murió, y entonces ella se quedó con eso. Cosas que más o menos hemos visto en películas modernas como malignas. Pero lo interesante de estas dos películas de De Palma es que quien tú piensas que es su protagonista, luego del primer acto, deja de hacerlo. Todo esto lo estamos viendo desde el punto de vista del personaje de Margot Kidder, y de momento cuando mata a su amante, que bendito, le lleva hasta un bizcocho de cumpleaños, de momento vemos a una vecina que es una periodista, que ve el asesinato, o al menos parte del asesinato, y la película usa el split screen para darnos en tiempo real la mejor escena que yo he visto en mi vida de split screen, en donde la reportera está en el apartamento, llama a la policía, mientras que el personaje de Margot está ocultando el cuerpo, limpiando, y la tensión empieza a subir hasta que ellos llegan a la puerta, y ambas escenas se encuentran, y ambas tomas se encuentran. Nada más por eso ustedes deberían ver esta película, nada más por esa secuencia, esta película es un peliculón, es que la secuencia está tan bien hecha, tan coordinada, tan perfecta, y no es un one shot, esa es la cosa, hay cortes entre las mismas tomas, pero están tan hermosamente hechas, y uno de los signatures de De Palma que aprendí viendo estos filmes son el split screen, o sea cuando la pantalla se rompe a la mitad, y para ver dos cosas, pero también De Palma usa mucho el lente de upper, la mitad de este lente uno finito, y la otra mitad más gruesa, o viceversa, el cual permite que se enfoque tanto cosas que están al frente, como cosas que están en el fondo, cosa que entiendo que también es sacada de Hitchcock, ya que Hitchcock lo hace en The Burst, pero Hitchcock no lo hace con un lente de upper, porque creo que no existía para ese tiempo, sino con mucha iluminación en el fondo, pero crea el mismo efecto, lo cual hace que se sienta que el personaje que está enfrente de la cámara, está unido a lo que está pasando detrás, está consciente de lo que está pasando detrás, y crea tensión, pero también usa el split screen para crear tensión, y ver dos cosas pasando a la misma vez, y normalmente lo que hace De Palma es que ya el público sabe lo que está pasando, y uno de los personajes no sabe lo que está pasando, y lo está redescubriendo, creando una tensión bien sólida, en Carrie específicamente, la escena del baile final, antes de que le tiren el bucket de sangre, es 10 de 10, o sea, una genialidad. En Sister tenemos momentos así, después la reportera empieza a investigar, y va siguiendo las pistas, y algo cool que es que ella contrata a este investigador privado, que se va detrás del mueble donde escondieron el cuerpo del amante, y la película se va en este viaje bien chévere, pero el highlight es esa escena de split screen, con ambas cosas pasando a la misma vez. Si usted quiere ver un buen thriller psicológico, inspirado fuertemente en Hitchcock, vea Sisters, o mejor ve Dressed to Kill, protagonizada por Michael Caine, Angie Dixon y Nancy Allen, la compañera de Murphy en Robocop, y a mí me encantó esta película. ¿Predecible? Sí, porque la estoy viendo por los ojos de un espectador moderno, que ha visto muchas películas influenciadas por Psycho. La película trata sobre esta mujer, que utiliza a Blanco, referencia al personaje de la protagonista de Psycho, quien durante los primeros 30 minutos, si no me equivoco, de la película, está buscando una aventura sexual. Ella es una MILF, es una persona casada. La película empieza con un sueño erótico, y termina, Ashley, con un sueño erótico. Básicamente la película empieza y termina en el mismo lugar, lo cual estuvo super cool, porque se siente que hace un círculo completo. Pero durante los primeros minutos, yo sin saber nada de esta película, estaba como que, ok, esto empezó así, esto empezó así, ah, esto es Psycho. Y hay una escena, un one shot, dentro de un museo que está fenomenal. Y después de eso, el filme sigue tirando curvas, hasta que tenemos el equivalente a la escena de la bañera en Psycho, que aquí es la escena del ascensor, en donde matan a esta persona, y entonces el personaje de Nancy Allen lo descubre, que ella es una prostituta, o una scorn, mejor dicho. Y entonces pues tenemos toda esta investigación, y tenemos este thriller psicológico, de quién lo hizo, y la película intenta tirar curvas. Pero es bien obvio quién es el asesino. Entonces, entra el personaje de Michael Caine, que es el psicólogo de la que uno pensaba que iba a ser la protagonista, porque lo fue durante los primeros 30 minutos de la película. Y tenemos este filme, en donde el hijo de la que mataron, está tratando de investigar. Es una película divertida de ver, tensa. Sí, la representación de personajes afroamericanos, pues un poquito cartoonish y cliché, pero un peliculón. Me gustó un montón. Algo que también me gustó de Thrust of Kill, es que a pesar de los estereotipos, el filme está lo suficiente consciente de lo que es un hombre o una mujer transgénero para balancearlo de cierta forma. Y creo que lo hace un poco mejor que Psycho en esa escena final. So, ya que vi estas dos películas de Deep Alma, dije, vamos a hacer un episodio dedicado a ellas, sin libreto, simplemente porque quiero hablar de ellas, porque quiero hablar de cine, porque el punto de esta sesión es eso, hablar de cine. Y ahora mismo ustedes saben que estoy en la postproducción del Hacho, pero estoy loco de hacer algo más en el que pueda utilizar estas técnicas que Deep Alma usa del split screen o el lente de upper, porque me parece fascinante, me parece cinemáticamente, son bien ricas estas técnicas. So, me pompea mucho, me inspira mucho ver este tipo de filmes. Así que entre lo bueno y lo malo y lo que hay, a Sisters le voy a dar una... ve menos, porque esa escena final del detective privado, en el poste, todavía investigándolo en el mueble, mientras que el personaje principal está básicamente vuelta loca porque la hipnotizaron. Pues está bien nada que ver, pero a la misma vez está bien divertida, pero no sé, como que está medio... Es cuestionable, pero no deja de ser divertida. Mientras que Dress to Kill, yo le voy a dar una... una V sólida. Dress to Kill es una V sólida, cuidado que sí, una V plus. Peliculona, a mí me freaking encantó. Si tienes alguna recomendación sobre un filme de Brian de Palma que debería ver, coméntala en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro próximo video. Este fue Mac de CinePR y te harás hasta la próxima.